bueno vamos por el señor de los anillos leo el señor de los anillos etapa 9 me parece me parece la mano estamos con aragorn gimli y legolas y vamos aquí en esta super etapa épica medieval de el señor de los anillos ya aragorn legolas y gimli bueno ahí van por él por ese lugarcillo donde se llevaban a o estaban buscando me parece a sam y pibby a mary y pibby no me acuerdo a estos dos tipos se lo habían llevado no todo esto está esta gente de sauron creo entonces que aparecen unos tipos cachaya caballo no me acuerdo bien quiénes eran quiénes son luego los rodean ya aragorn legolas y gimli somos amigos de rohan y de zeotem el rey xanoman envenenó la mente del rey y se declaró no alcancé a leer ah le pasan unos caballos que hay tres caballos para para que vayan al lugar ya unos caballitos las casas están haciendo una posición de pirámide de los los caballitos bueno llegan acá mira y como una fogata llega llega para el otro lado gimli no sabe montar bueno estamos acá bueno agarramos estas moneditas para conseguir el aventurero auténtico con aragorn y su super espada acá hay una fogata mira flecha bueno hay unos blancos tres blancos que son para amores seguimos son para nuestro amigo legolas y esto no se puede romper para que sacamos moneditas para acá deben haber monedas escondidas cachaya por este lugar acá que está un poco cercado hay escudo hay escudos hay espadas no podemos pasar más allá arbustitos con monedas plateadas que no nos sirven tanto pero hay que agarrarlas bueno seguimos con aragorn acá aragorn ahora está se arrancaron los caballos se asustaron por los pájaros bueno bueno seguimos en este mundo acá de lego el señor de los anillos un cuervo ahí estamos acá todo ya entonces terminamos de romper acá nos dan moneditas monedas por acá mucho pájaro mucho cuervo mucho sonido acá en el bosque entonces sentó y esto lo rompió ahora lo vuelvo a lo vuelvo a arremar bueno aquí aparecieron las las monedas doradas que valen harto valen harto valen harto seguimos acá en nuestro camino uno agarré la de ella bueno ahí hay un target ya nos cambiamos a legolas acá hay tres pues mira seleccionamos uno dos tres ya tres flechazos y armamos armamos acá una escalera una escalera y esto no se rompe que chuta que chuta que chuta bueno entonces acá había otro otro de estos blancos y seleccionamos y esto va no le pegue le pegue al arbusto chuta a ver de nuevo ya y apareció una figurilla bueno entonces mira acá otra cosa más armamos esto y y ahora nos vamos por este otro lugar que había algo, algo es aquí eh emmm nada acá ah ya emmm cuerda nos cambiamos a gimli porque hay que romper algo aquí mira con grieta acá arriba y saltamos apretamos y hacemos mierda y se cae que es una cuestión verde weah él es uno de los cinturones es uno de los cinturones ah no pues Aragorn Aragorn y agarramos esto ya ah la huella seguimos la huella aquí verde acá ah empezamos a cavar caché que ahí bueno el gallo ve no sé pero aparece una visión que fue como por aquí escaparon o por aquí lo estuvieron mis amigos Murray y Pippin ya ahora por acá otro más buena la música la misma obviamente en la película aquí acabamos de nuevo y armamos armamos acá que es que no se escapen las monedas doraditas que son valiosas y listo acá hay otra nos cambiamos entonces a Legolas que tiene cuerda ahora la tiramos con fuerza y aparece bueno nos cambiamos de nuevo a Aragorn y aparece esto verde acá entonces de nuevo hay que seguir pero hay que arrastrarse buscar donde cavar bueno aquí aparece la huella acá caché dónde vas por acá por acá por acá ya cuando se empieza a arrastrar el mono es que ya está encontrando el lugar ahí está bueno ahí están caché están cagados de frío no sé qué están haciendo los hueones cortándose las unas amarras parece entonces otro más otro más acá caché corrieron por aquí todo mira eso es para para nuestro personaje Gimli pero aquí hay a ver caché yo pensé que no alcanzaba a llegar a la cuerda entonces ahora nos cambiamos a a Gimli ahí para romper esa grieta que está en el suelo saltamos apretamos y la mierda bueno ya seguimos acá buscando cosas en serio arrastrándonos bueno para acá a ver espérate primero vamos a agarrar acá cosas moneditas de todo mmm 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 y eso que hay acá oh metálico y esto necesito a Sam ahí espérate mira para armar ahí caché hay que armar otra huea tipo titris pero no no tengo monos qué onda ya vámonos de acá mejor eso es para el juego libre seguramente entonces agarramos esto de acá y nos vamos a buscar a seguir cavando acá esta ya aparece la huella seguimos por acá por acá damos la vuelta para allá a dónde acá 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 dale caché las huellas se alejan de la batalla hacia el bosque de Fangborn qué locura les hizo meterse ahí weón caché ahí están estos malulos weón Mary Pippin arrancan apretan weón no weón po weón sí caché ehm cachá hay po weón arrancando cachete weón punto de control grabamos ya ya aparecen callampas acá tenemos acá porque ¿quiénes son? Mary Mary y Pippin Mary y Pippin acá más callampas allá arriba aparece una grieta para para nuestro amigo Kimle pero no lo tenemos acá por mala cueva nomás por ya agarramos acá moneditas azules doradas de todo mateadas ya ufff seguimos nuestro camino en este bosque man y un malandra ahí la música es muy buena la música del juego bueno igual que la película obviamente nos está tirando cosas nos está tirando cosas hay aparecen los hueones los frecuaces ya nos deshacemos rápido de ellos aparece este objeto que uno necesita fuerza pero no tenemos personajes con fuerza acá para tirar eso entonces seguimos acá saltamos nos cambiamos el otro saltamos acá de nuevo monedas azules aquí agarramos ah armamos armamos y monedas y monedas uuuh se me fueron las algunas doradas y es que me tiene ese hueón una zanahoria hueón bueno más monos más monos obviamente que nos complican la existencia acá ya y seguimos por este bosque bosque de Fangorn de nuevo ese mono que nos molesta nos tira monos acá cachai pero le sacamos la cresta po en total son pajeritos po weón de acá uuuh uuuh más monos cachai nos tira cebolla manzana no cacho ningún miniquita acá cachai zanahoria hueón mucha mucha verdura hueón ah nos metemos acá a la cueva salimos por acá entonces y ah rompemos el árbol uuuh y rompemos acá y que más rompemos rompemos esto rompemos esto seguimos seguimos rompiendo árbol y armamos acá vamos a ver cachai y la moneda y saltamos acá uuuh moneda azul seguimos saltando uuuh 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 que nos quiere cagar je je bueno le dan a ese ablazo y aparece el árbol el típico árbol de la película estos árboles que caminaban que nos terminan ayudando de acá lo piso cagón cachai así de fácil y sencillo para el árbol gigante Somos hobbits de muestra el marval El mago blanco lo sabrá Entonces Cacho, ahora Ahora manejamos al gigante Al árbol, güey Aventurero Espérate ¿Y cómo grabó? Ah, con este mono Uy, y es como lento, cachai Como estoy tan lejos La cámara, digamos Que me... El mono es lenteja, güey Cacho, la cantidad de monedas Cachai Que el mono agarra porque pisotea, güey Hace cagar Entonces Seguimos Bueno, ya completé El aventurero auténtico Pero uno sigue sacando Sacando monedas No sé La verdad Si todas estas monedas Se terminan sumando El sobrante, digamos De monedas O sencillamente se suman Las que yo necesitaba Para completar el aventurero Auténtico Mucha moneda Cachai Un azul por allá Cachai Mira, este Ah, con el A Ah, agarro al... A mi compañero Mi amigo Entonces... Que nos tiran Pero... A ver Agarro con el A Y tiramos Chuta Z Ah, ya rompimos ahí Habían unas piedras Cachai Entonces ¿Dónde está el... Mi amigo... ¿A dónde está? Acá Lo agarro Ya Y nos vamos ¿No? ¿Subimos? Ahí Subimos Bien Cacha las monedas Puey Cachai Cachai De monedas Cachai No se acaban las Wey Mira Cacha Montón 100.000 Hace poquito Rato Completaba el aventurero Wey Conyeron Como 50.000 Mira Mi etiqueta Ahí arriba Imposible Agarrar A no ser Que seamos Libres Usamos Este riachuelo La cascada Ahí Agarramos Esta monedita Y... Esa moneda Que está Y rompemos El carro Es la típica Entonces Que Ay, ay, ay Bueno Cortan el árbol Ah, pues fuego Chuta Fueguito Pisamos Estos hueones Que hueón Lo dejo al lado Oh, el hoyo Uff Se metió por la cue- Ah, ya Ahí, ya, guay Entonces Saltamos No vi bien A ver Espera Allá Sale el mono No veo bien A ver si la que estoy Re ciego O tengo que dejarme caer No va Ahí, pues Bueno Entonces Bueno Apagamos acá Eh Agarramos nuestro monito Espérate Nos cambiamos Bueno Sacamos todas estas monedas La agarramos Y nuestro amigo Eh Ya, vamos Pipi no, Sam No sé cuál era el chico Y nos vamos por acá Seguimos subiendo Ya llegamos Al final Tan corto Corto el nivel Cachai que era como cortito Luz Ah, eh Saruman No, pero creo que este era Gandalf Estaba En la peluca Después cachaban que era Gandalf Bueno Rastreando a los hobbits Nivel completado Juego libre Desbloqueado Creo que era Gandalf Al final Ningún personaje nuevo Acá completamos El famoso Aventurero auténtico Cachai Llevamos 700 Mira 800 Cachai Bueno No caché Si me contabilizaron Las 100 mil Estas monedas 839 Mira Llevamos Harto Para Ir como en la etapa 9 Vamos Como con buena plata La aventurera auténtico Continuar Historia Pero lo vamos a dejar Hasta acá nomás Etapa 9 Completada Etapa 9 De Lego El señor De los anillos Que huellas tan extrañas El aire Está muy denso Aquí Y se Se huele Así como Que soy yo El mago blanco Se está acercando No lo dejéis hablar Nos va a hechizar Cachai Y era Gandalf En realidad Como que se cacha Lo convierte La espada En plátano ¿Dónde están? Se pasaron El día Antes de ayer ¿Quién eres? Gandalf Soy Gandalf El blanco Bueno caballito Para que se pueda Movilizar más rápido Bueno Bueno Ahora manejamos Cachai Tenemos Tenemos Más monos Cachai Que yo me cambio Ahora Cachai Ah Puedo volver Aquí Con ¿Quién es El de allá? Mudrell Faramer Y nos cambiamos A los otros A los Hasta acá Y nos cambiamos A dos etapas distintas Bueno Pero lo vamos a dejar Hasta acá nomás Luego el señor De los anillos Etapa no es superada Me parece Ya lo dejamos Hasta por acá Nomás Hasta otro video Cachai Ahí aparecen Las moned Oh Pasé No pasé Por el puente Bueno Pero lo dejamos Hasta acá Etapa no es superada Luego el señor De los anillos Hasta otro videito Así que Buenas noches